Tengo una idea que podrías aceptar Siempre que creo en algo tú me dirás Pero yo cuanto más me digas que no Más ganas tengo y te demuestro que no estoy loco Estoy loco Y cuanto más de lado a lado vas Te caes y te hieres Levántate que puedes Aprendes mucho más Lo dicen los demás No es ninguna mentira Aunque tengas heridas La vida seguirá Sé que la vida seguirá A veces parece un camino sin fin No pasa nada Sé que voy a poder con todo Cuando te caes te vuelves a levantar Si no nunca vas a llegar a alcanzarlo todo Si todo Y cuanto más de lado a lado vas Te caes y te hieres Levántate que puedes Aprendes mucho más